Para nosotros siempre es un gran gusto conversar con el Senador Nacional por la provincia de Chubut, Ignacio Nacho Torres, que en pocas horas va a afrontar un desafío muy importante, no solamente para su vida política, sino para todos los chubutenses, enfrentar una elección provincial muy importante. Nosotros en 15 días vamos a enfrentar las PASO. Chubut, la verdad, atravesó años muy, muy difíciles y está a pocas horas de enfrentar un desafío histórico. Nacho, un gran gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Hola, buen día, Nacho. Gracias por las atenciones de siempre. Nosotros sabés muy bien cuánto nos hemos interesado en la provincia durante tantos años, cuando vos luchabas para ser Senador, para comenzar a cambiar las cosas, inclusive en tu... Así es. ...entonces que es Natal. Faltan pocas horas, los chubutenses a quienes vos has recorrido una y mil veces, sabés muy bien lo que necesitan. Estamos ante un desafío muy importante. Y Chubut se da, una vez más, una especie de espejo, de reflejo en el cual podamos mirarnos, ¿verdad? Sí, y aparte con la épica de un batacazo que es un poco David y Goliat, ¿no? Acá hay un nivel de clientelismo obsceno, te diría, y sin embargo nosotros recorremos mucho y vemos que hay ganas de participar, ganas de ir a votar, ganas de alzar la voz. Muchos nos dicen, Nacho, yo voy a recibir el electrodoméstico, voy a recibir la plata, pero no lo voy a votar. Y eso es esperanzador. Ver que hay un gobierno que hace todo por quebrar la voluntad de la ciudadanía y sin embargo la democracia le gana a la trampa, es esperanzador para una elección difícil, pero posible mañana. No, estos ya se han dado pasos muy importantes, seleccionan en medio término, tu pueblo natal fue un ejemplo de eso, las comarcas andinas, las grandes ciudades. Mañana es un desafío importante, hubo una provincia que tuvo el sector público casi postrado, maestros, trabajadores de salud, médicos, enfermeras, el sector público. Bueno, la clase pasiva que ha recibido un bolo también bastante parecido al plan Platita. Esta semana lo escuchaba al ex CEO de FIAT, italiano, porque habla mucho de la Argentina, Cristiano, y aparece por primera vez, creo que la gente pobre, la gente más humilde, está cansada, está dispuesta a decir, va, estilo, come, encima un poco en esa dirección. La gente, como una vez con élita, reciba lo que reciba, pero después voten con tranquilidad, voten lo que ustedes quieran. Me parece que está preparada para eso, ¿no? Sí, lo peor que le puede pasar a un pueblo es resignarse. Acá hay mucho enojo, pero el enojo no es necesariamente malo, el enojo moviliza, invita a alzar la voz. Y yo creo que va a haber participación, de hecho, creo que se van a hacer una sorpresa, más allá del resultado en las urnas, sobre el intento de coartar la participación. Yo estoy convencido que la gente va a ir a votar, aunque haya un metro de nieve, aunque estemos en vacaciones, aunque sea un fin de largo, el chubutense va a darle una respuesta contundente a este gobierno en las urnas. Como decíamos siempre, una provincia que tiene de todo, el mar, la pesquería, recursos mineros, hidrocarburíferos, el turismo, y sin embargo está postrada hace rato. El gran desafío es, en la nueva gestión, sacarla de esa postración. ¿Chubut tiene con qué? Sí, Chubut puede agregarle valor a sus recursos. La verdad que en materia turística está la cordillera muy subexplotada en relación a nuestra provincia vecina de Río Negro. Cuando no funciona lo más básico, cuando no funciona la educación, la salud, la seguridad, es muy difícil hablar de agendas de desarrollo muy sofisticadas. Acá hay que partir de la base de recuperar la confianza, de volver a darle a la provincia calidad institucional, y después Chubut, como bien decís, tiene todo para estar bien. Es inmoral lo que han hecho con esta provincia. Nacho, vos sabés muy bien cómo acompañamos a todos ustedes en una enorme cruzada en la selección de medio término, que terminaron tan bien con ustedes ganando la provincia y consagrando a los senadores. El mensaje final, por supuesto, estamos en veda para la provincia de Chubut, los porteros, en dos semanas vamos a afrontar un día a Fidelorme junto con todo el país. Bueno, tu palabra final, sabés que estamos con todos ustedes que han hecho un enorme esfuerzo, inclusive contra viento y marea, y es exactamente así, contra viento y marea. Tu palabra final es cuando son las horas de reflexión, de pensamiento, ¿no?, recordando que hace 40 años cuando estábamos pensando que íbamos a ser cerquita de aquel domingo de octubre en que triunfó el presidente Alfonsín. Bueno, tu mensaje para los porteños y tu mensaje para todo el país a pocas horas de un desafío tan, tan importante en Chubut. Bueno, el mensaje final no es proselitista, sino que es de reivindicar un poco lo que acabás de decir. Yo siempre digo lo mismo, cada vez que voy a votar a una elección, los primeros que están paraditos en la puerta son los más grandes, los que vivieron épocas muy oscuras de nuestro país y saben muy bien lo que implica ese voto. A eso tenemos que apuntar. Ese día, ese domingo, vale tanto el voto de la persona más humilde de la provincia como el del más poderoso, y el mayor acto de rebeldía contra este gobierno es ir y votar, participar, a quien sea, pero no permitir que la trampa le gane a la democracia. Nacho, como te dije tantas veces, mi madre querido, mi punta tombo querido y toda la provincia, te mando un fuerte abrazo, estamos con todos ustedes, estamos con los chubutenses, desde aquí, desde la capital, que tenemos también, tenemos brava acá también, si Dios quiere, te mando un fuerte abrazo, gracias por tantas atenciones, por tanto trabajo esforzado de recorrer una provincia, inclusive con el problema de las comarcas en línea, que fue gravísimo. Ojalá que también vos puedas, ya como gobernador, solucionar con la ley, y con el compromiso con la tierra que tienen ustedes, en los temas de la comarca, que tienen mucho de delincuencia y de terrorismo también, ¿no? Sí, así es, te agradezco mucho este espacio, y el apoyo de siempre, desde hace varios años, te mando un abrazo grande a vos y a todo el equipo de la radio. Gracias Nacho, un saludo para vos, y para todos los chubutenses, y lo mejor para mañana, estaremos todos muy pendientes. No, por favor, gracias a usted. Muchísimas gracias. Ignacio Nacho Torres, actual senador nacional por la provincia de Chubut, candidato a gobernador de la provincia mañana en las elecciones cruciales en la provincia de Chubut, el principal contrincante es el actual intendente de Comunidad Rivaria Luz, un hombre del masismo puro, así que será un compromiso doble el que tendrá Nacho Torres mañana, que ya fue consagrado y ya ha ganado la provincia en las elecciones de medio término.